¿Alguna vez os habéis mirado el papel después de sonar los mocos? ¿Qué dices? El papel después... ¿Qué te crees que va a haber ahí en verberechos? En este vídeo hemos preparado algo que se nos ha ocurrido Así de repente estábamos hablando y de repente hemos dicho ¡Hostia, pues! Y si, y si... Nos dejamos en ridículo uno a otro, para variar Vale, mira, mejor dejamos que lo veáis vosotros mismos ¡Empecemos! Sí, eso Vale, voy a empezar yo con este juego del diablo Guillermo Bienvenido Hola ¿Meas en la ducha o en la piscina habitualmente? Oh, yeah Vale, he de reconocer que de pequeño sí he meado en piscinas Pero cuando me enteré de que había como una especie de sustancia Que si te meabas encima dentro de la piscina salía el color Pues desde ahí nunca más he vuelto a hacerlo por vergüenza de que me pillasen Y en la ducha Sí ¿A quién vamos a engañar si todos me vamos a la ducha? ¡Álvaro! Buenas tardes ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho yendo borracho? A ver, he de matizar que yo no soy una persona que vive habitualmente Porque no suelo beber alcohol Una cerveza de vez en cuando Pues potar la pared, ¿no? De mi casa sí, pues de... A ver Al no beber mucho Cuando... Cuando bebí una vez Poté la pared Me tumbé en la cama y dije A ver, que más me encuentro Voy al... ¡Brrr! ¡Brrr! Y hoy Ponte toda la pared Cosas que pasan La maladeja es básicamente que Hay que tener cuidado con el alcohol Y nunca conducir borracho Aunque no tenga nada que hacer Pero bueno ¡Siguiente pregunta! Y hacer la cama siempre Vale, va ¿Te sueles oler el dedo cuando lo metes dentro de algo De lo cual sabes que va a salir con mal olor? Y seguro que te gusta Lo típico que te apetece olerlo O sea, es que realmente lo que pasa a tu alrededor Es como que aunque huela mal Quieres olerlo Es como... Instintivo Tente experimentar olores nuevos, ¿no? Vale, bueno Vamos a centrarnos un poco en el tema más amoroso De Álvaro Y vamos a hacer una pregunta Que dice así ¿Qué es lo más raro que has utilizado para ligar con una chica? ¿Cómo salió? Si salió bien o salió mal ¿Y qué reacción tuvo ella? De pequeño Yo sabía montar en bici perfectamente O sea, en ningún momento me he caído de la bici Entonces Yo sabía que Una chica de mi clase Quería ser enfermera Pues entonces un día Yendo a la piscina Todos en bicicleta Yo me tiré De la bici Y le dije Oye Me he hecho daño Para que me curase ella Te juro que fue como súper raro Pero lo hice Y al final me dijo Tú estás loco Y esa es la razón Por la cual Álvaro Mel Tiene Traumas Guillermo Campra ¿Bailas desnudo delante del espejo? Esa Esa Oh yeah Esa pregunta Es dura Es dura Y también Y también He de reconocer que sí lo hago Pero debería ser Es la razón No todos los días Porque cuando suelo salir de la ducha Están los que están desempañados Pero si se desempañan Antes de que salga del baño Muchas veces lo hago Pero a ver Es que todos lo hacemos No creo que haya nadie Que en la vida haya bailado Delante del espejo Desnudo Estás en el baño Pues si te vas a duchar Pues bailas desnudo Si te pones música Yo no sé Visto que aquí el correo Se está poniendo tontito Pues yo me voy a poner tontito también Que hemos venido a jugar ¿No? Yo me iba a plantar Pero no me han dejado Ahí producción Oye Yo me quiero plantar Vale Pues ahora te jodes ¿Alguna vez se te ha escapado Un pedo delante de alguien Con el que no tenías confianza? Pues sí Pero de estos que truenan No del pedo en plan Pedo espía De esos que no se oyen Y de repente huele Y nadie sabe quién ha sido Yo digo uno de los que De repente haga todo el mundo Pum Y se te quede mirando Pues sí ¿Cómo te has sentido, tío? Cuando estaba en tercero de la ESO Creo que tenía una chica Que me gustaba bastante detrás Encima Y de esto pues que La naturaleza actúa, ¿no? Y tú pues Te quedas encima O sea, fue a hacer eso Y que El chaval que tenía al lado Dicéis Entonces yo para Intentar disimularlo un poco Me vi como la silla En plan Esto que ha sonado Ha sido la silla, chicos Vuelvo a ponerla en su sitio No ha pasado nada aquí Vamos a seguir con matemáticas Son historias muy crueles, tío Ya, pues que jodes A mí me queda una Que Que una, ¿eh? Ya ves Vale, el calor es la tuya Es fuerte, pero Cuando te limpias el culo Te miras el papel Es que seguro que sí O sea, estoy convencidísimo Sí Sí, lo hago Ya está Solo quería que le dijeses Vale Es por jugar fuerte No, no, pero si es que no vamos ni a cambiar ¿Cuánto es lo máximo que has estado sin luchar? Y sin cambiarte unos calzoncillos Te juro por Dios Que esa pregunta Está aquí Pero aquí hemos venido a jugar Vale, vamos a decirlo a la vez A la de tres lo decimos, ¿vale? En plan Una Dos Y lo decimos Vale Una Dos Doce Lo sabía, tío O sea, es que lo sabía Me metía al río tres veces O sea, eso tiene que contar Con narices Pero es que no supió usar jabón en el río Era un campamento No podías Dejar el hábitat natural En un mal estado Yo las cao Y tú, río, tío Bueno Y con esto vamos a dar por fin Y quitar el vídeo Prometemos que en cada vídeo Que hagamos de este estilo Habrá un nivel más Y las preguntas serán más fuertes Para que flipéis más con nosotros Este ha sido el nivel cero El nivel prueba Entonces ahora lo que tenéis que hacer Si os ha molado el vídeo Primero lo vais a dar al like Ahí va Luego lo vais a compartir En vuestras redes sociales Que lo vais a pasar a amigos Tal, para que A vuestra perra Le paséis el vídeo ¿Eh? Mira el vídeo de Daily Dreamers Mira qué guadro, ven Que no se ducha en 12 días Nos vemos en el próximo vídeo Que será muy pronto Y hasta la próxima Oye Bella Qué bravo ¿Qué hacemos? Es que has llegado aquí Completamente en blanco No podemos grabar así De repente Tienes que tener una idea O algo No me mires así Oye Tío, que digas lo de subscribe ¿Dónde? Pero qué digo Que os suscribáis aquí y ya Pues suscribiros aquí Siéntate Vamos a grabar Ya Siéntate Siéntate Aquí, aquí Aquí Hasta luego Es que se ha ido a suscribir Sí Leia ¿Te vas a suscribir? Ha dicho que sí Ha dicho que sí Tío, me voy a duchar No me voy a duchar